Sin más, quiero saludar a la compañera Telma Luzani. ¿Cómo le va, Telma? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá en el programa con ustedes. No, y nosotros también. Mucha alegría. Juan Carlos Manuquián también te saluda. Sí, señora. ¿Cómo le va, Telma? Qué gusto que nos visite esta mañana. Bueno, y ahora todos juntos, Telma Luzani, Juan Carlos Manuquián, Néstor Picones, nos trasladamos a París para hablar con José Mushnik. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda usted? Aquí andamos ya, con frío. Tío lluvia. Tío lluvia. Bueno, bueno. Tío lluvia y el odio en la frontera, ¿no? Porque acaba de ganar Meloni. Yo decía Meloni, muy en onda con el tema que vamos a tocar. O sea que va a ver qué interesante, ¿no? Pero hay mucho para hablar del tema, ¿no? Sí, sí. Yo les propongo que, ya que nos saludamos, que arranquemos con Telma a partir del título, que fue una propuesta de José Mugni. Les cuento a los oyentes y a todos. Este espacio se llama Crónicas Poéticas, ya tiene tres años. La semana pasada cumplimos 300 programas de salir por arriba. Y fue una idea de José abrir el debate a la pandemia del odio. Ese es el título que él le puso. Y lo que yo propongo es que cada uno le vamos dando la palabra y va definiendo eso. Y después avanzamos e inclusive hacemos intercambios, preguntas entre nosotros. Bueno, yo cuando me propusiste esto, Néstor, por supuesto que uno siempre piensa en lo más cercano, ¿no? Desde ya no hay otra manera de hacer una referencia a lo que pasó el primero de septiembre contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y de ahí pensar un poco cómo también este discurso de odio no es exclusivo de nuestra región, de nuestra Argentina. Este discurso del odio, bueno, lo hemos visto poco antes, digo, cuando me refiero a poco, digo, meses y casi años antes del golpe contra Evo Morales, ni hablar Venezuela, los ataques constantes a nivel verbal. Lo que pasa es que, bueno, el punto importante, me parece a mí, es saber que esos ataques verbales, esa descalificación, esa satinización, en el caso de Evo Morales, porque justamente venía de una comunidad diferente, con religión diferente, también el acoso venía en ese sentido, esa agresión verbal termina con una agresión física. Y esto lo vimos en todos los casos. Lo vimos en el caso argentino, lo vimos en el caso de Bolivia, porque querían, no solo quisieron matar a Evo y a Álvaro García Linera, sino que hubo matanzas gravísimas en Bolivia en contra de los aymara y los pueblos aborígenes. Lo vimos, por supuesto, en Venezuela. Cosas horrendas hubo en las famosas guarimbas. Entonces, digamos, lo que yo llego, me hace pensar, y que es lo que tenemos que, de alguna manera, las fuerzas progresistas o los que estamos opuestos al odio, tenemos que pensar que esto, en realidad, por eso puse esos dos casos, de Bolivia y de Venezuela, son totalmente planificados. No es que a la gente le agarra un ataque de odio y de repente empieza a decir cosas horrendas. Hay una planificación que va a terminar en una desestabilización y, si fuera posible, en un derrocamiento de un gobierno o, en el caso afortunado de Venezuela, no pasó. Entonces, estos discursos del odio me parece que son planificados, cimentados, se basan en la falta de límites. O sea, hasta hace un tiempo nosotros hablábamos de lo políticamente correcto. Esto no es políticamente correcto, esto sí es políticamente correcto. Hoy día, lo políticamente correcto parece una idea totalmente extraterrestre, ¿no es cierto? Entonces aparece como mucha violencia, una violencia legitimada, digamos de alguna manera, que aparece legitimada, aparece, bueno, la intransigencia, o sea, el no diálogo, el no confrontar, no dialogar, no negociar con el que piensa diferente, y en ese ámbito arrasar contra el discurso del otro, el que se considera enemigo. El detalle, que no es detalle, es que esos enemigos son siempre los grupos que proponen derechos para las mayorías, que proponen reformas políticas para todos en general, pero también teniendo en cuenta los más necesitados, y quedan relegadas las clases, ya sea las clases pudientes, las clases poderosas, los bancos, las multinacionales, etc. Es decir, detrás de todo esto hay un intento brutal de este poder real por no perder ese poder real. Y cuando no tiene otras fichas, juega la ficha del caos, juega la ficha de la violencia, del odio, y de romper todo para quedarse con el poder. Sí, yo creo que tenemos que hacer hincapié más que en el discurso de odio que hoy por hoy campea en todos los comentarios y los análisis, en los intereses que de alguna manera empujan, avalan, promueven ese sentimiento tan nefasto como es el del odio, y en aras de que vos una pista has dado, me parece interesante, esto de generar desorden, caos, a partir de la violencia que se pretende instalar en distintos grupos, desde distintos grupos en el escenario político, hace que se desestabilice un modelo, un proyecto, digamos, de raíz popular, y cobre sentido arremeter como para sacar derechos y obtener más y más ganancias, no para los sectores minoritarios, ¿no?, los sectores poderosos. Ahí le damos, vamos a hacer así, vamos tirando ideas cada uno para no pisarnos mucho por el sonido y todo lo demás, y cada uno va diciendo su posición y después seguimos dialogando. José. Sí, yo lo que me, cuando propuse el título este de la pandemia de odio, es para, un poco me pregunto, es realmente una pandemia de odio, y si es una pandemia de odio, habría que ver la pregunta, yo creo que es un momento para plantearse preguntas y tratar de ir a fondo con las preguntas, ¿qué hay de común, no?, entre este intento de asesinato de Cristina, que hubo un intento de asesinato, cosa que es también bastante insólito en la República Argentina, y todas estas evoluciones de movidas de odio a nivel mundial, ¿no?, lo que pasó en Estados Unidos con el grupo Cuánon, el asalto del Capitolio, lo que vemos las extremas derechas en Europa, lo que vemos, cosas que pasaron estos días, ¿no?, en Estados Unidos el gobernador de Texas agarra un grupo, dos ómnibus, dos buses de inmigrantes, y les hace hacer dos mil kilómetros y se los tira en la puerta de Kamala Harris, o sea, otro ejemplo, un gobierno socialdemócrata en Dinamarca, ¿no?, entonces, para decir que este odio está atravesando un poco, digamos, las paredes de, digamos, de los títulos políticos, ¿no?, la presidenta de Dinamarca hace, dice, bueno, los echamos a los inmigrantes y los mandamos a Ruanda, y hace un contrato con Ruanda para expulsar a los inmigrantes, entonces, estamos, yo me decía, creo que hay algo acá, tratar al ser humano como una cosa, para llegar a esto, estar hablando de los crímenes, estamos llamando, los discursos no son, llegan al asesinato, ¿no?, llegan a masacres, masacres importantes, ¿no?, entonces, yo pienso que hay un tema que es común en todos estos hechos, es la deshumanización del otro, ¿no?, el otro no es un ser humano, es una cosa, ¿no?, un poco como decía Telmante respecto a Evo Morales, es un negrito, es indígena, es aymara, es una impureza que hay que extirpar, ¿no?, es lo que pasó acá con nuestros desaparecidos, ¿no?, ¿cómo llegaron a decir, en Argentina desaparecimos 30.000, ¿no?, nos preguntamos seriamente cómo se llegó, y bueno, porque ya no eran más seres humanos, no eran más compatriotas, eran subversivos que había que extirparlos, eran impurezas de la sociedad, entonces, creo que un punto común esto de que hay en todos estos hechos que están sucediendo a nivel mundial, me refiero, es la deshumanización del otro, ¿no?, después podemos ir con otros rados comunes, pero me parece que esto, ya fue hace mucho de esto, ¿no?, cuando fue la colonización, los indígenas no tenían alma, ¿no?, hizo falta una bula papal, la bula papal sublimus deus, en 1536, para decir, no, los indígenas tienen alma, ¿no?, fíjate, entonces, bueno, este es un primer punto que yo quisiera tocar, ¿y qué pasó con Cristina?, le hicieron tanta propaganda, que al final digo, bueno, vamos a deshumanizarla, ¿no?, esto corrupto, etc., 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 y largar la máquina, ¿no?, eso va a venir después con los modos de operación, ¿no?, porque creo que estaría bien que al final de la discusión tenemos una pista de cómo combatir esto, ¿no?, esa sería la ley, o por lo menos algunas pistas, ¿no?, no vamos a decir qué vamos a hacer, pero por lo menos algunas ideas. Sí, dale, Telma. Telma. Sí, muy interesante, me encanta que además hagas un recorrido histórico, efectivamente, porque se habla de fascistización, y justamente, bueno, si ven, ahora se van a cumplir 100 años de la Marcha de Roma, ¿no es cierto?, de los fascistas, que era, otra vez lo mismo, frenar a aquellos, recordemos que hacía poquito, en 1917 había sido la Revolución Rusa, y el mundo estaba cambiando, había en Italia un importantísimo seguidores, incluso que aumentó después de estas ideas de izquierda, y bueno, una manera de frenar esto fue el fascismo. Pero quería tomar también, que me parece muy interesante lo que comentó Mucinic, de esto que le tiraron justamente a los inmigrantes en la puerta de la casa de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, ¿no? O sea, este nuevo modelo, porque el modelo me parece mucho inigno, o sea, a ver qué pensar, este nuevo modelo se caracteriza por la, ¿cómo decir?, la espectacularidad, es decir, los desaparecidos que eran en silencio, no se sabía, es decir, en ese momento las dictaduras necesitaban ocultar, armar fuerzas paramilitares, y justamente desaparecer misteriosamente, no se podía, había muertes en la calle también, pero la táctica no era como la de hoy, que es poner todo a la luz del día. Exacto, exacto. Hoy se pone a la luz del día, y esto afecta a los valores, porque entonces el público común, entre las mentiras que recibe por medio de la prensa, entre las contradicciones, porque de repente un día te dicen una cosa, el día siguiente te dicen otra. Caso Cristina, que está armado, justamente hablaba con mi nieto, que tiene 10 años, le preguntaba qué se había hablado en la clase de él, él me comentaba que las maestras lo habían comentado, pero que había muchos chicos que decían que había sido armado, y nadie le explicó a esos chicos lo que estaba pasando. La maestra decía, ah, todo el mundo puede opinar. O sea, bajo el manto de la libertad de expresión, resulta que se filtra la mentira. Entonces tenemos, en este momento, la táctica, me parece que, la espectacularidad, que arrasa con los valores, arrasa con los límites, arrasa con el respeto al otro, como decía Mutnik, a cosificar al otro y poder entonces convertirlo en algo, un objeto para matar o para exirpar, como decía Mutnik, y por otro lado, esta, digamos, legitimidad, por ponerlo de alguna manera, de protesta que termina siendo beneficiosa para los sectores que justamente quieren arrasar. Por eso me parece que el odio, o esto que estamos hablando, es el síntoma, la señal, pero lo que hay detrás de esto es el intento de retener el poder, acomode lugar por lo que llamamos el poder real o por los grandes intereses, ¿no? Yo quiero sumar, José, si me permiten, algunas cosas que pasaron desapercibidas, o que no tuvieron tanta, previo a la situación del intento de magnicidio, del asesinato de Cristina, y esto que vos decís, Telma, son ellos los mismos los que se encargan de publicitar. El gobierno de la ciudad publicitó a través de los videítos que se pasaron, filmados por la policía, que el gobernador venía como activista, estaba como militante. Esto es un audio, un audio y un video, hablando de Kicillof, en la marcha que se hizo un día sábado, el día de los vallados, el día que la ciudad hizo un vallado. Pero además, distribuyó otro video, de forma anónima, no lo hizo el propio gobierno, diciéndolo y puteándolo a Máximo Kirchner, diciéndole barbaridades, el mismo policía que filmaba, de que él no iba a pasar. Máximo Kirchner, que vive su mamá, y tenía que ingresar ahí. Digo, estas cosas pasaron, y quiero decirlo, en estos días, lo estoy viviendo en carne propia, hay tomas en las escuelas secundarias, y la escalada que esta vez avanza el gobierno de la ciudad, es pedirle a las escuelas que el responsable de la toma es el padre. Entonces, los padres tenían que firmar un papel, y sobre el papel que firmaban los padres de los chicos que están tomando las escuelas, comenzaba la judicialización, haciendo responsables a los padres de lo que podía suceder en la toma, y de la toma. Digo, esto no pasó años anteriores. Yo lo quiero marcar nada más, que para que se vea que esta ofensiva es una escalada, que bien señalan ustedes, a nivel internacional, pero que en lo pequeñito va escalando día a día, y produciendo efectos muy complicados sobre el miedo de la gente, sobre la solidaridad de la gente, el individualismo, que eso está asentado, pero profundiza esa situación, y entonces, digo, lo quería marcar porque son cosas que se dejaron pasar, pero se dejaron pasar, son tantas que a veces no damos abasto a denunciarlas. José. Sí, no, me parece importante para ir profundizando, vuelvo a los ricos del Maruzani de la espectacularidad. Esto es muy importante, porque un poco la, digamos, el odio es un sentimiento subjetivo, lo que nos preguntamos es cómo se hace para pasar de un sentimiento subjetivo a una acción masiva, digamos, cómo operan los difusores de odio. Y pienso que, bueno, por eso lo habíamos llamado en particular a Jorge Alemán, porque él hubiese dado respuestas más, tal vez, digamos, profundas sobre el tema, pero me parece lo que apunta a Terima Luzani, esto de la espectacularidad, es importante, porque una cuestión que está hoy en día es el ser alguien, ¿no? Es decir, mostrarse para existir, ¿no? Hay que mostrarse para existir, en las redes es eso, lo que llamamos en un libro, don Coco Manuquia, la chodemia, ¿no? Una epidemia de shows, ¿no? La chodemia, decíamos que hay una palabra que muestra eso, que es también una epidemia donde hay que mostrarse para existir. Si no te mostraran, no existís. Entonces, esta gente, estos mal llamados copitos, les sirven para existir, son alguien. Entonces, esto hace que, tiene mucho que ver con su modo operativo, su forma, etcétera, y es otra cosa que también encontrás en todo este surgimiento de la extrema derecha, lo encontrás también en la, vos fijate, cuando toman el capitolio a los grupos, estos fachos, ¿qué hacen lo primero? Se sacan fotos con los trocos, con cuarro y la ponen en Facebook. Entonces, es muy importante, esto no es secundario, estos medios tecnológicos mal manipulados que llevan a esto, que llevan a decir que la gente se enganche, por eso es un tema, yo diría que está el tema político, pero está también el tema ético, y está un tema que de lo simbólico, que engloba todo esto, y esta gente, eso, tiene que mostrarse para existir. Y el otro tema es el tema de la manipulación de la libertad, yo voy a los dos temas que sacó Telma Luzani, se puede hacer cualquier cosa en nombre de la libertad, si vos me decís no hagas esto, no, porque estamos en libertad. Y un punto común de todos estos grupos, en todos los lados del mundo, es manipular la libertad y la democracia. Bueno, eso también, José... Eso hay que recalcarlo, para lo termino, porque es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que el nombre de la libertad, se llama libertario para hacer esto, el capo del partido de extrema derecha de Suecia, que acaba de ganar, se llama partido demócrata, ¿no? O sea, se apropian, digamos, las expresiones de las palabras, y desde ahí, desde ahí actúan. Entonces, me parece que estas cuestiones son importantes, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Cómo manipulan esto para, en decir, difundir el odio, ¿no? Pasó en la pandemia, ¿no?, lo de la libertad también. Claro. La libertad es no vacunarse. Ajá. Juan Carlos. Acá el tema es no sólo tener en cuenta lo que hacen ellos, lo que hacen los otros, los odiadores, los promotores del caos, sino hacer una mirada introspectiva respecto de los sectores populares, los movimientos, digamos, realmente que aspiramos a un mundo mejor, para hacernos una autocrítica. Y yo creo que uno de los defectos, uno de los problemas que debemos superar es este tema del pudor, del falso pudor, del pedir permiso, de pedir disculpas para explicar lo que somos, este, dejando que la arrogancia, la insolencia, la obscenidad del otro lado irrumpa, este, y sin ningún tipo de consideraciones. Como decíamos, los ricos no piden permiso, los fascistas entran a los golpes. Y resulta que nosotros, por una cuestión de respeto democratista, decimos, bueno, vamos a buscar consenso, vamos a ver lo que pasa, no le ponemos coto, no le ponemos un límite, y los tipos, le das el dedo, te toman la mano, le das la mano, te toman el brazo, y así sucesivamente. Creo que hay una absoluta irresponsabilidad de la actual dirigencia política, digámoslo, como para no plantarse frente a eso, y, desde una supuesta derecho a la libertad del otro, no ponerle ningún límite. A mí me parece lamentable esto que está pasando en lo que serían las fuerzas progresistas. No sé qué te parece, Telma. Mira, es acertado, yo muchas veces pienso como vos, pero también es complejo. Por ejemplo, pensemos en la campaña de Lula, ahora. Bolsonaro hace la campaña sobre qué, sobre hay que comprar armas, los gays son no sé qué, las mujeres son no sé cuántos, o sea, sobre el odio, ¿verdad? Sobre el odio, sobre la violencia. Esto le trae votos, y la recupera su electorado. Entonces, Lula, ¿qué camino le queda? ¿Aceptar ese desafío y, digamos, también convertirse, digamos, como vos decías, dejar de tener tanto pudor y también ser un poco más agresivo? Porque con la denuncia solo, que nos pasa también a nosotros, estamos todo el tiempo denunciando lo que dice la Patricia Burrich, lo que dice no sé quién, lo que dice es cansador, solo nos escuchan los que ya piensan eso y no avanzamos. Pero, ¿qué hacer? Ir al terreno del otro donde el otro te gana porque es el que tiene las armas, es el que tiene, el que planteó esa táctica? La verdad es que no lo sé. Yo me lo pienso, yo lo pienso muchas veces, lo pienso incluso por Lula. y ya que lo nombro, quería comentar lo que dijo José y que es muy importante que todo este escenario del que estamos hablando y del que el odio es uno de los, digamos, de los emergentes, lo que genera en última instancia es miedo. Hace poquito entrevistamos en el programa que tenemos con Atillo Borón los sábados a la hija de Teotoño Dos Santos, que es del PT y ella me decía yo tengo miedo de salir con la remera roja. O sea, ya en época electoral en Brasil que siempre fueron muy de mostrar su marca política, digamos, me dice tengo miedo ¿por qué? Porque efectivamente con este discurso de odio que pasa a lo físico el otro día hubo un encuestador de Datafolia que lo fajaron porque un bolsonarista le pegó a un encuestador de Datafolia porque decía que solo entrevistaba a los del PT mataron a un a un dirigente del PT entró un policía y valió y el otro día un compañero de trabajo bolsonarista mató a un compañero del PT entonces es lógico que tengamos miedo y a eso nos llevan al miedo a salir vos decís ellos no piden permiso y es verdad y da rabia pero ¿cómo hacemos? la verdad yo no tengo una hablando de nuestros sueños de nuestros proyectos tenemos tenemos que ir a una tanda Juan Carlos y sumando a lo que dice Telma muy breve la última intervención de Cristina el día viernes dice yo estoy me siento indefensa la vicepresidenta de la nación digo para que lo pensemos y en la segunda parte en la segunda media hora conversamos a ver ¿qué alternativas podemos plantearnos? no son fáciles ni las vamos a resolver vamos a una tanda y rapidito volvemos radio rebelde el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro el futuro es nuestro la radio de todos luchó y volvió leña al fuego un clásico de la radiofonía combativa desde el primero de octubre todos los sábados de 17 a 19 por radio rebelde AM740 conducción Hermann Schiller para el pueblo lo que es del pueblo un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores Guillermo Varela Rubén Fanesi María Belloni Marcelo Dualde todos los miércoles de 13 a 17 para el pueblo lo que es del pueblo la guerra suave todos los viernes 18 horas Male Saito Florencia del Castillo por AM740 radio rebelde escuchá la guerra suave literatura de trinchera acampando en la literatura nacional la guerra suave en el laberinto manías música y propuestas siempre por arriba el programa de la familia Calcaño el padre Alfredo y el hijo pensadores nacionales y populares en el laberinto con la coordinación de Néstor Picone produce Federico García Olalla ordena el aire Elizabeth Machado de lunes a viernes a las 11 horas los Calcaño juntos en el laberinto volve a escuchar las entrevistas de la rebelde en nuestro nuevo canal de youtube como buscanos en youtube como radio rebelde AM740 te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo radio rebelde AM740 ahora en youtube telam digital información en tiempo real en telam.com.ar toda la información que necesitas en salir por arriba tenemos una consigna con el pueblo no alcanza pero sin el pueblo no se puede y aquí estamos en salir por arriba en este 27 de septiembre del año 2022 cuando es la hora 10 y 35 con una temperatura de 23 grados la primavera se instala en la ciudad de Buenos Aires por suerte y esperemos que a lo largo y a lo ancho del país seguimos en este programa especial estamos con José Mugni con Telma Luzani trabajando el tema de la pandemia del odio cada uno desde su visión desde sus lugares y desde sus formas de pensar y de trabajar también con la realidad para ver que podemos aportar quiero faltó Jorge Alemán se disculpó leer una una frase que escribió la causa de las ultraderechas tenía que ver en línea con lo que planteó José Mugni que fue él el de la idea de hacer este debate dice que hay una transformación estructural del capitalismo en sus condiciones materiales el capitalismo en su forma neoliberal ya no puede por su propio funcionamiento disponer de su superestructura clásica en su modo inédito de apropiación del Estado apropiación del Estado y de la democracia ha erosionado todo el tejito institucional del denominado capitalismo industrial o fordista el nuevo paradigma de crecimiento concentrado y extensión cada vez más amplia de la desigualdad exige que las derechas hayan emprendido desde hace años una batalla integral en el campo político cultural y simbólico hasta poder obtener en distintos segmentos de la población una vida de derechas incluyendo una izquierda de la derecha esto decía Jorge Alemán hablando de la causa de las ultraderechas Telma si bueno es como siempre muy interesante lo de Alemán quería retomar un poquito lo que hablábamos antes de la pausa en relación a que hacer bueno ese famoso ese famoso que hacer que nos sigue que nos sigue iluminando este y lo que dijo y lo que se subrayó sobre la debilidad o la falta de políticas de algunos gobiernos ¿no? es decir gobiernos que frente yo opino humildemente ante una situación como la de poner bolsas mortuorias o este o guillotinas en la plaza de mayo o tirar piedras en la en el en el en la oficina de la vicepresidenta de la nación no hay ningún tipo de reacción institucional y ahí vuelvo a lo mismo no sé me gustaría escuchar que piensa José me gustaría vuelvo a lo mismo de que planteaba antes que hacer en el sentido de poner una pena un castigo porque obviamente tirar piedras a una vidriera a un vidrio es es ilegal y es punible hacer actos agresivos es punible bueno el gobierno se encuentra en esa me parece en esa contradicción y en esa disyuntiva si tomar una medida como corresponde en mi opinión punitiva o no y se cae en un falso creo que lo dijo José una falsa idea de libertad o de democracia en la que no se que termine en inacción y esa inacción me parece que lo único que hace es motivar y garantizar que no solo hay una apropiación a nivel del discurso en el sentido que ellos hacen el discurso de la maldad y del odio y del fascismo y de la persecución como quieran y cuanto quieren sino además una apropiación territorial que es la de hacer las marchas y la de ocupar los espacios que normalmente ocupa el pueblo José sí bueno yo diría que vos conocés mi posición respecto a la batalla del lenguaje que es importante dar una batalla del lenguaje si no nombramos bien las cosas va a ser difícil ganar las batallas económicas jurídicas etc no hay que nombrarlos a estos hijos de puta disculpen la palabra entonces por eso la propuesta de pandemia es para decir hay una enfermedad este virus del odio subjetivo se difunde y transforma una enfermedad cuando decimos enfermedad hay la pandemia de odio o no preguntémonos después vamos a ver que la caracteriza si existe esa pandemia de odio es que a esta gente hay que combatirla entonces la pregunta es esta gente está dentro del marco republicano de la convivencia democrática o no hay que preguntarse no yo pienso que no entonces hay que definirlo claramente si es que no jurídicamente hay que darse las medidas yo creo que el aparato jurídico está la jurídica para que penalizarlo porque no no comparten la vida en sociedad la vida democrática y la convivencia republicana inclusive yo fui un poco más allá y dije estos son misópatas porque a mí me gusta inventar todas estas palabras en el sentido que son enfermos de odio ¿no? entonces miso es odio ¿no? como están los misóginos que odianan a las mujeres están los misópatas que están enfermos de odio ¿no? entonces si esta gente que llega a estar enferma de odio entonces hay que combatirla combatirla inclusive decirle bueno vamos a ayudar a que se cubren pero vamos a aislarlo vamos a aislarlo del resto que no contaminen el resto entonces cuando le digo a alguna gente lo que se dice si vos te pasas a inventar palabras pero bueno no sé decimos que son misópatas decimos que son enfermos de odio es importante tal vez decirlo y decir esta gente está enferma y hay que combatirla y combatir las raíces de esa enfermedad por eso va la analogía con la pandemia del virus está ahí ¿no? así como que se combatió el virus hay que combatir a esta gente ¿no? pues están pudriendo toda la manzana ¿no? y bueno este es un tema importante porque dijimos que una deshumaniza al otro otra manipula la libertad manipula la democracia entonces ver cómo combatirlo ahora en el cómo combatirlo si definimos que en la parte podría la sociedad no se le aplica la libertad no se le aplica el criterio de libertad y de convivialidad y de solidaridad le aplicas el hecho de decir bueno a vos hay que curarte porque estás enfermo para que puedas convivir con nosotros eso significa también que no nos gane el odio a nosotros ¿no? no es que nos vamos a salir a pegar nosotros no nos vamos a ir nosotros a pasar con guillotines vamos a decir no ustedes están enfermando a la sociedad vamos a combatirlos por eso eso de que no nos gane el odio es otra cosa importante me parece porque sí hay que estar preparado a la respuesta cuando te escuchaba José estaba pensando cuando fue el comienzo de la pandemia acá las primeras medidas acertadísimas que tomó el presidente de la nación Alberto Fernández que además eran las que se habían tomado en todo el mundo que tenía que ver con el cuidado el aislamiento tomar distancia respecto al otro acá había cacerolazos ¿sí? no sé si se acuerdan había cacerolazos es decir había una parte de la población por lo menos porteña que se oponía al cuidado y hacía cacerolazos para desestabilizar el gobierno entonces es cierto lo que vos decís pero y tiraron por los mismos son los mismos son los mismos a eso voy a que hay que tener es cierto lo que vos decís pero hay que tener mucha claridad y mucha este digamos mucha planificación si querés porque no es que uno va a salir a decir son unos misópatas y ya está y por lo tanto no por supuesto no no eso va a generar un enfrentamiento brutal no es una dicha creo que tenemos que empezar a definir José ese nosotros yo creo que estamos trabajando sobre una gran confusión nosotros cuando decimos nuestro gobierno nosotros y no definimos ese nosotros que no integramos el mismo proyecto creo que eso es un punto muy grave porque mientras vos decías esto Telma yo me acordaba que a esos cacerolazos los acompañaba por ejemplo un Macri defendiendo la economía contra la salud y diciendo que se mueran los que se tengan que morir digo es un discurso y no era un escándalo eso y eso no era escándalo y no tenía respuesta por parte de ese nosotros que en el cual nos damos por comprendidos que es el movimiento nacional y popular y que es este gobierno yo creo que eso no existe no está ese nosotros entonces las ideas que podamos tirar y poner sobre la mesa son para el debate son individuales no hay un espacio colectivo que esté discutiendo esto digo un partido el frente de todos son todas discusiones parciales y planteadas atomizadamente como está el movimiento nacional y popular que por lo tanto a ellos les permite avanzar desde el interés económico como bien lo describía alemán de un capitalismo que se concentra cada vez más y deja muy pocos espacios para el ejercicio democrático y la participación y lo que sucede con los discursos y con la gente pero de este lado y ustedes lo habrán visto en Italia conocen más que yo el repliegue de la socialdemocracia de muchos partidos como hasta el partido comunista que se cambiaron los nombres para ver cómo podían gustar un poco más demuestra en estas elecciones que los que avanzaron son aquellos que se pusieron los nombres son fascistas nacionalistas a ultranza y no tienen ningún temor en decir las cosas que se les ocurran digo creo que hay una construcción de poder del lado nuestro que está fallando por eso digo esto es un combate que no digo que recién comienza porque es un combate muy largo ya como la historia misma porque no es nuevo esto pero este epidemia esta pandemia de vida actual tiene nuevas características creo que eso es lo que estamos discutiendo un poco cuando hablamos de la espectacularidad de la manipulación de la democracia esas características actuales creo que eso es importante otra característica de esta gente es que el virus ataca y aumenta su espectro de ataque ya no es solamente ahora el subversivo digamos en una época el zurdo o el progresista entre comillas ahora es todo por ejemplo defendamos la familia la familia entonces defender la familia significa que oponerse al aborto a la interrupción del embarazo oponerse a los homosexuales oponerse a la adopción de niños por parejas homosexuales sacan el espectro de ataque los enemigos para ellos los que pudren la sociedad es todo esto los homosexuales los transgéneros toda esta gente la gente que hace trabajo comunitario entonces fíjate en Colombia todos los líderes comunitarios que mataron estos años fue terrible entonces el espectro es mucho más amplio pero vos fíjate cuando comparás un Trump con un Bolsonaro con una Meloni y con lo que están haciendo acá estos grupos el espectro más o menos está ahí no creo que creo que por eso pasa por una digamos a la vez represión y defensa de la libertad como lo entendemos nosotros pero además por una educación y hay que armarse de herramientas es mucho más profundo este debate a qué nos llevan esta gente qué están queriendo ahora en Italia mucha gente la votó pero no sabe lo que se viene ahora porque la habrán votado hasta homosexuales la habrán votado esta mujer muy probablemente entonces entonces cuando ella se para el discurso que hace es un discurso por eso digo neofachista tampoco no es un fachismo actual es otra cosa que había que nombrarlo pero como nombrarlo el fachismo de esa época era un fachismo triunfador pero es una cosa el espectro de ataque de esta gente es mucho más amplio todo lo que va contra los porque la familia no es una cosa que se pronunció fija históricamente la familia es en la época en Japón eran los clan y ahora es otra familia en Japón la familia monogámica es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad no existió siempre y esto no se toma en el modo de la familia y atacamos todo lo que ataca eso y bueno viene con todo esto viene con ese espectro que tienen ellos para atacar y si no nosotros quienes somos vos, yo, Telma somos los que venimos a pudrir la sociedad tal cual ellos lo entienden de esto en esto le hacen esta es la máquina ideológica que ponen esta máquina ideológica que ponen para difundir su concepto de la libertad quienes son los enemigos porque nosotros pudimos la familia pudimos la patria también toda la cosa anti-inmigrante de fondo tiene una cosa ideológica profunda para dejar en Europa si Europa se está cayendo los principios humanistas europeos están cayendo para cerrar los ojos y dejar que se hunda gente en el Mediterráneo todos los días hay algo profundo y que pasa esa deshumanización del inmigrante por un lado y entonces y esa noción de patria que tienen ellos como si la patria fuese también no se mueve la patria entonces llegan a esta concepción donde y muy contradictoria además porque Alemania tiene que hacer programas de importación de inmigrantes bajo control etc porque falta mano de obra pero esta idea de la patria esa xenofobia que se desarrolla también tiene que ver con eso pero es una cosa actual que tiene que ver muy con el contexto actual o sea que yo diría que es algo en los modos de acción y todo esto es diferente que el fachismo de los años 20 y se desarrolla en una velocidad pero tremenda y no va a ser tan fácil combatirlo va a ser más difícil y menos sin organización Telma sí no estaba pensando cuando lo ha José este esto cuando él dijo bueno seguramente que hasta los homosexuales lo votaron lo votaron a a Giorgia Meloni estaba pensando esto que el fenómeno por lo menos acá y te diría yo había hablado de Bolivia de Venezuela surge o nace o prende se prende más en las clases medias urbanas gente joven pero irradia irradia los sectores populares y el secreto entonces escuchándolo a ustedes me parece muy no simple es difícil pero al mismo tiempo claro o sea es movilización por un lado y concientización la famosa concientización del trabajo histórico de ir que eso se perdió lo perdió Lula lo perdimos nosotros lo perdieron es decir de ir al barrio de ir al club de ir a la escuela a ir a donde sea a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar no hay otra ¿no? fíjate que estos sátrapas como Bullrich y Macri y compañía ahora por ejemplo también condicionan lo que se enseña en la escuela porque se dice que se adoctrinan las escuelas cuando vos en el 12 de octubre no decís más que vino Colón para traernos la verdad sino que das otra visión de lo que fue esa colonización te dicen que vos estás adoctrinando o sea se apropiaron también de ese término no sólo de la ideología que ya sabemos sino del término de adoctrinamiento y yo te digo una cosa Néstor digo a Néstor porque está viviendo acá en la ciudad como yo a mí me gustaría saber creo que es otro de los grandes errores nuestros es por ejemplo me gustaría saber el adoctrinamiento hablando de la palabra que tiene la policía de la ciudad claro porque cuando asumió Macri no sólo le cambió el uniforme de color que ahora es turquesa y violeta y es muy moderno no sólo le cambió el uniforme sino que le cambió la cabeza es decir han adoctrinado a la policía de una manera que los muchachos que eran chicas y muchachos que eran parecen de sectores muy populares y muy pobres están transformados entonces eso nosotros ¿viste? ¿a dónde? ¿qué película estábamos mirando? No, no, no eso por eso yo hacía esa mención a lo que le pasó al gobernador Kicillof y a y a Máximo porque yo decía operaron como grupo de tareas operaron con una inteligencia muy importante no es cualquier cosa pero además ellos mismos espectú bueno hacen espectáculo de esto por eso digo ellos distribuyen ya no es la misma gente la que saca un videíto sino la policía la que distribuye eso para meter miedo digo son cosas muy 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 bien elaboradas ellos están disputando el poder del Estado y usan el Estado con todo el poder que les da y yo creo que nosotros no usamos el Estado nosotros digo nuestro gobierno no utiliza todas las herramientas del Estado y entonces vos tenés una anomia por parte del lado nuestro porque no se investigó absolutamente nada de eso esto que está pasando hoy en las escuelas se lo vuelvo a repetir es gravísimo sale Rodríguez Larreta y su Acuña la ministro a decir que todos los padres van a ser judicializados ¿se entiende? digo y yo estoy ahora mientras estoy en el programa estoy recibiendo ¿qué hacer? ¿qué hacen? se preguntan los padres ¿qué hacemos? ¿cómo no hay organización? y no hay tenemos un Estado nacional que podría tomar determinaciones pero después de la pandemia en cuanto a la discusión con la Ciudad de Buenos Aires no hubo ningún debate más la Ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno propio y autónomo con una policía propia que trabaja como digo yo como si fueran grupos de tareas apoyados además en discursos y además la interrelación que tiene con con estos terroristas que yo le digo terroristas no es una banda de copitos eso es crear empatía con un grupo violento que no sólo gatilló sino que también trabajó para aplicar esa metodología y practicando en marchas anteriores digo acá no se llega a dimensionar por eso digo mientras discutimos los discursos de odio también veamos las estructuras del Estado que se están utilizando para consolidar eso cuatro presos escuchame en un magnicidio no existe y que no se esté disputando a futuro el gobierno de la ciudad que no se esté preparando un candidato y se vuelva a reiterar quien fuere Larreta no puede pero habrá otro no, no se puede crear viste realmente que no se esté construyendo un candidato no, no eso es así y eso sucede que es el lugar más rico el lugar más rico de la Argentina cada cuatro años nos pasa lo mismo no tenemos candidatos ellos ya tienen tres candidatos para suplir la no reelección de Rodríguez Larreta pero bueno no quiero que terminemos con pesimismo les doy tenemos dos minutitos más para cada uno un cierre Telma o José quien quiera porque tenemos que ir cerrando el programa no, yo no digamos más que cerrar se le ha abierto porque acá sobre el que hacer quedamos abiertos más que cerrados no sabemos el programa el programa el programa sí lo puede cerrar el programa lo puede cerrar pero la pregunta no está respondida pero me parece que sí lo que hay que tener en cuenta es que para combatir esto primero que es un combate de algo aliento no es no es primero saber en qué cuáles son las características actuales de estos grupos cómo actúan cómo están organizados cómo manejan nuevas tecnologías esto es importante segundo das una jurisprudencia para decir cómo los combatimos porque no son parte de la democracia y de la república cómo los combatimos esto es importante también ¿no? y tercero ver cómo preparamos a largo plazo un programa de concientización como dijo Telma recién de educación transmisión de historia de memoria pero pero sin chiste a largo plazo entonces eso significa que como decías vos también Néstor organización para esto organización para concientizar porque no es solamente digamos en los colegios sino a nivel global ¿no? acá retomemos la familia también desde la familia comenzamos a concientizar a los amigos y trabajar este tema ¿no? un trabajo de brigadas contra el odio brigadas contra estos misópatas que están pudriendo la sociedad y que vamos a terminar muy mal entonces yo diría que queda abierto esto en el sentido de cómo estructuramos esta lucha a largo plazo y sabiendo que es largo plazo a nivel a nivel nacional pero también acá estamos en un internacional ¿no? entonces como estoy hablando de Francia te digo que esto viene viene mal viene muy mal la Unión Europea puede explotar de cualquier manera si sigue así esto y bueno entonces ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué hacen los ciudadanos? ¿qué hace la gente? Telma tú cierres ¿no? el debate no, no bueno nada la respuesta a una amenaza como la que estamos viviendo me parece que repito movilización y concientización pero por supuesto desde una organización partidaria porque no podemos hacerlo desde qué lugar yo creo que por ejemplo el caso de Cristina Kirchner cuando fue presidenta fue claro ella cómo armó se armaron digamos movimientos jóvenes pensando en un legado porque nosotros estamos grandes ya o sea ¿qué vamos a hacer nosotros? necesitamos de la gente joven o sea que hay que tiene que haber un líder un partido que piense en esto cómo hacerlo si no no y en este momento yo no lo visualizo pero no quiero como vos decís no quiero terminar pesimistamente pero bueno confío en que todo ese proceso maravilloso que vivimos en el principio del siglo XXI está todavía muy en la memoria de todos o sea que eso que se ha sembrado yo creo que va a germinar no yo creo que sí y para cerrar te agradezco mucho Telma tu participación y además para que lo vean los oyentes y las oyentas el esfuerzo reflexivo que hacemos con estos programas no tenemos ni la verdad absoluta ni sabemos cuál es la solución pero sí una reflexión y la necesidad de dar respuesta como nos propuso José Mugnik al tratar hoy esto de la pandemia del odio Telma muchísimas gracias hasta la próxima buen viaje muchas gracias hasta la vuelta después les cuento eso José muchas gracias un abrazo Néstor por tu iniciativa y será hasta la semana que viene un saludo a todos los oyentes un saludo a todos los oyentes y será hasta la próxima un saludo a todos los oyentes y será hasta la próxima